hoy estaba aquí mañana estaba en otro barrio pasado mañana estaba en otro barrio cambiando dirección cambiando dirección hasta que tomé la decisión y hablé con mi familia los dejé en un sitio supuestamente yo que estaban escondidos y todo dejé dirección revelada y yo salí por un lado del país colombia de la ciudad de cali salí por un lado que es un lugar transitable muy legal pero no es muy conocido por toda gente por ahí sale por el amazonas con límite entre perú y brasil llegué a perú a la ciudad de lima ahí permaneció unos días mientras conseguía algo porque me quedé sin dinero y tenía que salir a buscar qué hacer de trabajo para conseguir un poquito de dinero y seguir avanzando traía unas cadenas de plata zapatos y se la entre a los motoristas los que manejan los buses de transporte a eso se los daba a cambio de que me llevaran de un sitio a otro hasta que llegué a chile en la frontera me entregué ante las autoridades y me derivaron a la serena allá hice mi declaración y empecé a buscar empleo a los ocho días estar en eso conseguí empleo no formal pero empecé a rebuscarme cortando limón me ganaba 8 mil pesos diarios y así empecé a sobrevivir ya mi hija al año de yo estar en chile terminó el bachillerat después de eso me pidió ayuda hacia la universidad la apoyé que por eso fue que permanecí tanto tiempo en chile seis años cerca siete años hasta que ya hiciera la universidad porque ahí empecé a trabajar pero lo que se vive no es fácil chile es un país muy bueno muy bonito pero está muy mal administrado la gente es con mucho respeto a ellos pero no tienen personalidad de entender que todos somos humanos de carne y hueso la discriminación racial no se entiende uno no puede estar en un lugar así porque es bastante pesado horrible lo que se vive y le digo a mi gente es que aunque duro sea el camino no hay que echar para atrás que perder la vida por errores es triste para nuestra familia de chile arranqué cuando ya mi hija terminó la universidad voy a cumplir tres meses de haber llegado a tijuana ciudad tijuana estado baja california méxico gracias a dios no me ha ido mal estoy bien porque si algo he aprendido es no tenerle miedo al trabajo cero problema y empecé a trabajar estoy sobreviviendo en los albergues me han brindado apoyo comida dormida y así me estoy ayudando hoy por hoy tengo una alternativa y un sueño muy grande si dios quiere está eeuu está aquí a la puerta y está canadá le pido a dios que me ayude a lograr mi objetivo este mensaje yo se lo dejo a las personas que tal vez porque no encuentran una salida toman un fusil y se van con la guerrilla con el el n se van con los paraco que porque los ilusionan que les van a pagar un sueldo y es mentira cuando ya llegan allá no les pagan nada los mandan a robar que vayan a a quitarle a quien tiene y asesinarlo entonces que no hagan eso que busquen una salida que busquen una salida y sigan para adelante que hay méxico méxico es un buen país no tanto por lo que se gane para vivir aquí las oportunidades que hay para cualquier otro lado tú llegas aquí a méxico y te brindan la mano en un albergue te dan la mano en un albergue ahí te dan para la dormida y la comida tú puedes salir a trabajar las mismas organizaciones te están ayudando para tu paso a seguir al otro lado te puedes demorar dos tres cuatro meses pero ellos mismos te ayudan si estás de buena lo que puedas demorar son 15 días un mes y estás del otro lado que yo creo que para mí es una buena alternativa y las entidades públicas lo que es la nur comar apenas tú te diriges allá te atienden bien te dan un documento para que no andes ilegal no vas a tener problemas con las autoridades a que te vayan a deportar a que te vayan a tratar como delincuente como una persona indocumentada no ellos desde el momento en que tú llegas allá te dan un documento a la mano te dan un papel para que te respalde pero yo sí les digo mucho ánimo y acérquense con mucho valor día tras día piensen mejor para ver si salimos de ese paso tan tan triste y humillante que es el que hace nuestra gente allá en nuestro país yo estoy aquí en cualquier momento si dios quiere ya estoy del otro lado mucho ánimo mucho valor